Música Mejorar los procesos de la panela, crear nuevas prácticas y buscar la innovación son los objetivos del Centro de Investigación, Innovación y Tecnología del Sector Panelero Centro Becdaú que abrió sus puertas el pasado 19 de junio del 2015 en Zupia, Calde. Logramos en corto tiempo darle un vuelco al proyecto, que es un proyecto que está financiado por 4 mil millones de pesos del fondo de regalías y hoy en día ya tenemos resultados muy prácticos, resultados muy importantes para el beneficio de los paneleros de nuestro departamento. Es un proyecto que viene ejecutando la Universidad de Caldas con el acompañamiento por supuesto de la Gobernación de Caldas, básicamente para hacer investigación en torno a la panela para beneficiar una comunidad que en principio se propone de más de 11 mil personas que están trabajando con Panela aquí en nuestro departamento de Caldas. La importancia es de grandes dimensiones porque en el día de hoy la Gobernación, el Doctor Julián, la Universidad de Caldas, el ICA y el municipio le están entregando a los subieños y a los caldenses el Centro Tecnológico y de Investigación de la Panela, que aquí empieza un proyecto que el día de mañana y en los años venideros se va a reflejar no solamente a nivel departamental sino con alcance internacional. El centro tiene una inversión del Sistema General de Regalías por 3 mil 682 millones gestionados por la Gobernación de Caldas y un aporte de 1.108 millones de la Alcaldía de Zupia al igual que de la Universidad de Caldas y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Es un centro que tiene la responsabilidad de generar desarrollos e investigaciones para mejorar e incrementar la productividad del sector panelero del departamento de Caldas. Este es un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías, la Universidad de Caldas, la Alcaldía de Zupia y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Y esas entidades pretenden obviamente mejorar las condiciones productivas del sector panelero porque Caldas, sin ser uno de los mayores productores, pero es uno de los departamentos que mayor concentración de productores de panela tiene. Desde el inicio hemos venido siempre defendiendo de que el centro tecnológico de la panela de Zupia es para la investigación, es para capacitar, para adquirir conocimiento y no para la producción panelera que fue el error que se cometió al principio de creer que era hasta un centro de producción y así lo trabajaron. Eso fue un completo error. Menos mal, ya se reconoció y hace ya más de un año se está trabajando al derecho. ¿Cómo es? Esperamos y hacemos un llamado a las fuerzas políticas para que esto sea verdaderamente una política de Estado, que haya siempre esa capacitación, esa participación de la universidad pública, del gobierno departamental, municipal y nacional para que logremos el objetivo. Sin conocimiento, sin capacitación, sin investigación, no hay mejoramiento de la calidad de vida. Este proyecto cuenta con apoyo de Fede Panela y le apunta a aumentar la productividad de la cadena panelera de Caldas. También incluye aspectos de apropiación social del conocimiento gracias al componente Red Escuela Agroecológica de la Panela.